Siempre este programa tiene un segmento de arte y cultura y la próxima nota la presentamos desde el Museo de Bellas Artes Doctor Juan Ramón Vidal, una muestra que bien vale la pena visitarla Así es, todo un orgullo, desde el momento de haber sido elegidos para que esta muestra venga como itinerante a la provincia somos unos privilegiados y hago extensivo este privilegio a toda la comunidad correntina es la verdad que una muestra increíble el quinto salón nacional de pintura del Banco Central de la República con grandes firmas, ¿sabes? tan solo voy a decir el premio homenaje que es a León Ferrari con tres obras de él yo creo que de otra manera sería muy difícil tener una obra de León en Corrientes andan muy pocas itinerando por el resto del país así que es una oportunidad que no la podemos dejar pasar ¿Gastan muchos días en exposición? Sí, va a estar un mes y esperemos que pueda estar un poco más porque tenemos estas dos semanas de vacaciones nuestro principal público son los chicos de los colegios y quiero dar margen a que se reintegren y puedan venir a la muestra porque es un paseo muy interesante por los lugares en los que está pasando el arte y en particular la pintura argentina Presentamos al invitado Así es, la gente del Banco Central nos trae la muestra y ellos nos acompañan en esta inauguración en este caso es Diego Díaz de Rosa a quien agradezco mucho que esté acá con todo su grupo de trabajo y por traernos esta muestra ya estamos pergeneando futuros trabajos en conjunto pero bueno, sería bueno que te lo cuente él Bueno, lo escuchamos Hola, ¿qué tal? Bueno, acá contento de estar con la muestra por primera vez en Corrientes empezamos a tratar de armarlo hace ya más de un año con Gabriel Romero, me reuní en su momento y empezamos ahí también lo conocí Francisco ya combinamos, vimos la sala vimos que el espacio estaba bien armado como para traer la muestra y acá ya la tenemos colgada Una de esas muestras que bien vale la pena visitarla y conocerla Sí, lo que tienen estas muestras de premios, de salones es la variedad lo que es muy útil es tanto para los chicos de los colegios como para los artistas es poder apreciar las diferentes técnicas con las que trabajan los artistas actualmente en arte contemporáneo las diferentes técnicas, las tendencias del mercado porque los jurados premian normalmente lo que se está moviendo en el mercado lo principal de las tendencias actuales entonces es muy útil para ver, encontrar rumbos descubrir nuevas posibilidades y más para trabajar Una invitación final, una síntesis Una síntesis de la muestra yo dejaría la gran incógnita hay que venir a verla la única síntesis que te puedo decir es que a mí me gusta mucho así que espero que cada uno venga la mire y que lleve su propia impresión a mí me encanta esta muestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!